Justamente es este tema al que queremos conversar, estos resultados, y para eso nos acompaña acá en el estudio de CNN Chile, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor, Cornelio Bestenenc. Cornelio, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti, Cate. Bueno, depende de la perspectiva donde uno mira estos resultados, puede ser más o menos positivo, según lo que dicen algunos expertos. Por un lado, Chile está bien en comparación a los países de su zona, y por otro lado, no está tan bien en comparación a la media de los países del AOC. Departamos por lo local. ¿Cómo se entiende a su juicio este número? Chile ganó medalla de oro en la educación en el concierto latinoamericano. Y eso es importante porque viene a ratificar algo que no se ha dicho mucho. Chile es el mejor modelo educacional en el concierto latinoamericano. Si queremos extenderlo un poquito más allá, Chile sacó medalla de bronce en el concierto panamericano, detrás de Canadá y Estados Unidos. Lo importante que hay que entender de este tipo de pruebas es que miden capital cultural. Y no es de extrañar que países con capital cultural extraordinario, como los países orientales, superen a países más jóvenes como los latinoamericanos. En realidad, lo que ocurre aquí es bien interesante. El modelo del Singapur, Corea, China y Japón, que son los países que lejos estuvieron por sobre el promedio de los otros países, es un modelo pragmático, orientado al aprendizaje en la práctica, al aprendizaje experiencial. El modelo chileno no es así, es muy teórico. Y la gran lección que debemos aprender es que nosotros debemos dejar de aprender en teoría y salir más a la cancha, en la práctica, a aprender de la vida real. Aquí efectivamente tenemos un desafío por delante, que es aprender que la educación tiene que estar relacionada con lo que sucede en lo cotidiano de la vida. Esta es una prueba que me dio la capacidad para resolver problemas. Y allí nosotros estamos al debe cuando nos comparamos con los mejores países del mundo. En ese sentido, la lección que tenemos que aprender es que nuestro modelo debe dejar o debe disminuir la brecha entre lo teórico y lo experiencial y hay que empezar a entender una educación y a formar una educación que esté orientada más a la práctica, al aprendizaje resolviendo problemas, al trabajo en equipo, a de alguna manera contextualizarlo. Usted me decía que es un aspecto cultural y claro, basta con ver el ranking y uno se da cuenta que ninguno de nuestros vecinos, por ejemplo, está en este otro grupo donde está Singapur y otros países que tienen un ranking mucho más elevado. Ahora bien, entiendo a partir de sus palabras, y corríjame usted si me equivoco, es que finalmente son estas otras habilidades las que hemos descuidado de potenciar y que también pueden ser relevantes en la educación o incluso en la vida futura de una persona que se inserta en un mercado laboral o en cualquier aspecto de la vida. Efectivamente, Caterin, yo creo que aquí hay una cosa que pasa en nuestra cultura. Nosotros miramos en menos todo lo que es manual, todo lo que es práctico, la educación técnica, la educación, digamos, manual, para decirlo de alguna manera. Todo lo que tiene que ver con lo práctico no es bien considerado en la academia. Y eso hay que cambiarlo. No cabe la menor duda que nuestra educación ha pecado de ser muy teórica y creo que debemos empezar a resolver ese problema transformando la educación en algo que sea mucho más orientado a resolver problemas reales. Y esas habilidades, no tan bien posicionadas según la media y a partir de esta prueba, ¿inciden o influyen en la vida futura de una persona? Uno, la verdad es que aprende del error. Esa es la verdad. Y la educación nuestra nos prepara para no cometer errores. Lo que ocurre en la práctica es que cuando nuestros estudiantes salen a la vida real, salen del colegio o de la universidad, cometen errores porque no están preparados para enfrentarse con problemas de la cotidianidad. Y en ese sentido, a mí me parece que es tremendamente importante que los modelos educativos, especialmente los colegios, abran las puertas de sus aulas y hagan que los estudiantes no aprendan solo adentro de una sala de clase. Y los saquen a la cancha, los saquen a la vida real, los saquen a la calle, a que conozcan de verdad cuáles son los problemas de la convivencia, los problemas de la vida en común, del trabajo en equipo, etc. Ahora, en términos de su experiencia, ¿culturalmente se puede cambiar ese switch? Porque cuando uno ve, por ejemplo, colegios experimentales, hay colegios que son muy pocos, sin duda, pero que buscan potenciar, además de seguir el margen, por supuesto, de la planificación del Ministerio de Educación, otros aspectos más culturales o más artísticos, o incluso deportivos, como usted la quiera llamar, son vistos un poco de manera reacia por las familias, que están más acostumbradas a esta estructura un poco más rígida. No cabe la menor duda, y por eso es que culturalmente nosotros tenemos que empezar a valorar cosas que no valoramos tanto, las artes manuales, las artes visuales, que un niño decida ser artista o decida ser músico, o decida ser deportista en este país, es considerado un pecado dentro de la familia. Eso tiene que cambiar. Eso no pasa en otras partes, todo lo contrario. Es un honor tener un músico en la casa, o tener un artista, o tener un deportista. Creo que parte de los problemas que tenemos en la educación tienen que ver con una visión tremendamente cognitiva de la problemática de la educación. A mí me parece que la educación debe contactarse más con la vida real, y menos con la élite académica, por decirlo de alguna manera. Creo que hoy día es un momento propicio para reformar la educación en estas cosas que son tan importantes para la vida diaria. Ahora, ¿dónde cree usted que se produce la diferencia con los países vecinos? Porque cuando uno mira en términos generales, si nos comparamos con Perú, con Bolivia, con Argentina, en términos muy generales, uno podría decir, ah, tenemos ciertas similitudes en la calidad de su gente, cuando uno va a cierto de paseo, por viaje, por lo que sea, uno ve ciertos tópicos comunes. Sin embargo, acá hay una diferencia elocuente. ¿Tiene que ver con la forma en la que se educa? Porque si no es un elemento cultural, hay otro eje que está haciendo clic. Nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos. Dentro de Latinoamérica somos un país, yo diría, trabajólico, tremendamente preocupado de compararnos con los mejores, digamos. Y eso se nota en el modelo educacional también. Así que sí, yo creo que de alguna manera nuestro norte debiera empezar a recuperar algunas cosas que nos hacen falta en nuestra cultura. Creo que debemos copiar de los países europeos, de alguna manera, la importancia de las artes, la importancia de alguna u otra forma de una educación más integral, más completa, más a la persona, completa, no a una disciplina. Tenemos que tener profesores de persona y no profesores de una disciplina específica. Con él y para terminar, el actual sistema permite que, por ejemplo, quienes se preparan para usted, usted es decano de una facultad de educación, por lo tanto, ustedes preparan a personas que el día de mañana van a educar. Claro, sabemos que la educación es compartida entre las familias, pero también los docentes cumplen un rol relevante. ¿Hoy día hay espacios para abrir ese camino justamente en esas falencias que usted me menciona? Nosotros estamos en la facultad de la Universidad Mayor, estamos efectivamente en una aventura en esa línea. Nosotros estamos formando profesores integrales, pero verdaderamente integrales, con clases de yoga, meditación, ayudarlos a mantenerse y a estar en el presente, a aceptar una formación completa, deportista, para el cuerpo, para la mente, para el alma y para el espíritu. Y en ese sentido, yo creo que las facultades de educación han sido desafiadas por los estudiantes. Muchas de ellas hoy día están respondiendo al desafío con soluciones tremendamente creativas e innovadoras. Y en ese sentido, yo siento que represento a un grupo de profesionales de la educación que van a estar sembrando una semilla que va a dar mucho que hablar en el futuro. Chile va a estar no solo dentro de los mejores de los latinoamericanos como está hoy día, sino que va a clasificar al Mundial de la Educación en muy pocos años más. Vamos a ver cómo vamos entonces con esas medallas. Cornelo Bessene, de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de Cano, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias a ti, Catherine.